Bien, estamos con Esteban Guida para consultarle sobre los dichos de la nueva Ministra de Trabajo que ha opinado sobre el pedido de incremento salarial del Sindicato de Camioneros de 130%, ante lo cual la Ministra planteó que es insolidario y excesivo por el impacto que tendría sobre el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque dice que tendría un impulso inflacionario. La pregunta es, Esteban, más allá de que hay varios puntos que se pueden abordar ante estos dichos, es si el salario genera inflación. ¿El salario genera inflación? Bueno, como sabemos principalmente, la inflación en nuestro país es un fenómeno muy complejo, multicausal, esto se dice muchas veces, y es difícil discriminar o incluso hasta decir que algo no genera inflación. ¿Qué pasa? Tenemos por un lado el impacto sobre los costos de las unidades productivas. La mano de obra, desde luego, es uno de esos costos que incide en diferente magnitud según el sector se trate, ya sea que es más o menos mano de obra intensiva. O sea que esto es inexorable. Pero por otra parte, y tal vez puede tener que ver un poco con el argumento del gobierno, es que un precio de referencia como es el salario en la economía va generando actitudes especulativas o de remarcación en el resto de la economía. En general los gobiernos, por supuesto, siempre tratan de que en el conjunto de los acuerdos paritarios los gremios se muevan más o menos en conjunto por dos motivos, para mantener el costo salarial en una pauta establecida con respecto al resto de los precios y por otra parte para que no haya diferencias y desaveniencias incluso dentro de los mismos sectores de los sindicatos. Bueno, cuando esto no ocurre, tenemos estos problemas que incluso se han manifestado también en los distintos puntos que se aprobaron con media sanción en el presupuesto 2023. O sea, sectores beneficiados versus sectores perjudicados, que va generando, más allá del descontento en general, va generando un diferente impacto en los precios relativos que generan nuevas distorsiones en el sistema de precios. Así que, claramente, los salarios son un componente de la estructura de precios. Ahora tampoco se puede ir al extremo de decir que porque los salarios aumentan en tanto por ciento la inflación se reproduce como tal. Esta exageración que incluso en algún momento de la historia económica argentina se ha planteado como tal, como que los aumentos salariales son el principal elemento de la velocidad en el ritmo de los precios, no sería tal, no tendría esa magnitud. En el tema de costos, puntualmente en el sector de camioneros podría haberse también impactado en la cuestión del transporte, ¿no? ¿Cómo se traduciría eso al resto de la economía? Sí, por supuesto. Tengamos presente que la estructura logística de nuestro país es muy precaria, está basada en el transporte rodoviario. Pero, lamentablemente, la Argentina ha desmantelado su sistema ferroviario, que es mucho más eficiente, y que incluso dentro del gremio de camioneros hay otras actividades también de servicios públicos, etcétera, que hace que tenga una incidencia muy importante en la estructura de costos logísticos y de las empresas. O sea que, por supuesto, que es importante y que una variación tiene impacto en el ritmo inflacionario. Pero bueno, también ocurre con otras concesiones que se han otorgado, con servicios públicos regulados y que también tienen un impacto en la inflación. O sea, cuando se empieza a tocar y a juzgar distintos precios de la economía, que se conceden aumentos o no respecto a otros, se arma un gran problema de precios relativos. Ahora, en este escenario inflacionario, como bien decías, hay una pérdida del poder adquisitivo que claramente cada sector va a querer recuperar, recomponer y hasta ganar algún punto, en cierto sentido. ¿130% es excesivo, como lo marcó la Ministra, o está bien en relación a la inflación que tuvimos y la que se proyecta? Bueno, ahí merece un análisis también en retrospectiva, ¿no? El sector asalariado ha sufrido pérdidas de salario real anteriores y si lo comparamos con otros momentos de la historia, también en cuanto a su participación en el ingreso nacional. Entonces, o sea, para decir si es mucho o poco, realmente hay que tener mucho cuidado y ver en qué periodo y cómo es la situación de ese sector en el tiempo. A nadie le gustaría sostener una situación de pérdida de salario real por mucho tiempo, ¿no? Ahora, el problema es que en el desorden económico que hay, ante la falta de un programa económico integral y de un proyecto de nación que más allá de las ideas contenga el conjunto de los sectores productivos del país, bueno, la cincha opera y el sálvese quien pueda hace que estas cosas ocurran, ¿no? Los sectores con más poder presionan y amenazan con parar el país y hay otros sectores que tienen menos poder de influencia y entonces tienen que aceptar las condiciones, ¿no? Esto me parece que no es bueno para la economía ni para la política porque termina siendo una ley de la selva en el que prevalece la voluntad del más poderoso y así me parece que el país no sale. Ahora, Esteban, ¿hay políticas que puede llevar a cabo el Ministerio de Trabajo como cartera específica para atacar el tema de la inflación? ¿Hay algo que puede hacer para abocarse a este problema? Sí, por supuesto, ¿no? Y no solo el Ministerio de Trabajo como Estado, entiendo que te refería al Poder Ejecutivo, también entiendo los trabajadores y los empresarios, ¿no? Creo que la concepción, la propuesta de un país viable para el conjunto de los argentinos tiene que surgir de un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado, entendiendo el sector privado como los trabajadores, los asalariados y los empresarios. Lamentablemente, a pesar de que en otro momento de la historia argentina los sindicatos tenían una clara idea de un país industrial con mano de obra calificada y un crecimiento en la calidad de vida y en las condiciones laborales, no solamente en términos remunerativos, sino también de su participación en la producción nacional, no se ve en la actualidad, ¿no? Hoy ha quedado, las distintas profesiones han quedado como en una lucha prácticamente por sostener los niveles de ingresos reales y ha quedado al margen la discusión de un país viable para todos, ¿no? Esta es la gran asignatura que hay que hacerla entre todos, ¿no? Por supuesto, el Poder Ejecutivo, al encabezar el Estado Nacional, tiene una responsabilidad tal vez mayor en la coordinación, en articular los espacios para que eso ocurra. Pero bueno, lamentablemente hace mucho tiempo que los distintos gobiernos no plantean la definición de un país soberano y que satisfaga primeramente las necesidades del conjunto de los argentinos ante que la de los intereses extraños.